bienvenidos y bienvenidas a el podcast de nintendo radio vuestro podcast de confianza de la casa nintendo pero en el día de hoy vamos a hablar de otras compañías de videojuegos concretamente de playstation y sobre todo de la casa verde xbox y es este es uno de esos programas en los que yo creo que vamos a empezar un poco a vislumbrar lo que nos va a dar la industria del videojuego en un medio y largo plazo seguimos sin noticias de nintendo direct bueno pues una semana más que hemos tenido que esperar pero estoy seguro de que esta va a ser la buena y bueno pues como digo quiero hablar un poquito de la visión que se está planteando para el futuro de la industria del videojuego con un movimiento que xbox parece que va a realizar en los próximos días y es un cambio esto digo no está confirmado ahora profundizaremos un poquito más en ello pero el simple hecho de pensar en esta situación bueno pues creo que da lugar a un debate interno como digamos como jugadores sobre todo pero sobre todo creo que también a nivel de industria este es un giro dramático del timón no voy a decir ni para bien ni para mal es muy pronto para saber las consecuencias de esa decisión pero bueno pues sin más vamos a empezar con esto tenemos el resumen financiero de nintendo eso sí lo hemos tenido tenemos alguna noticia por ahí un poco rando pero me voy a centrar sobre todo en este análisis último análisis financiero que es un taro furukawa nuestro presi y cada día el de más gente concretamente de 140 millones de personas y bueno alguna noticia rando aunque quiero comentar porque me hace un poco de gracia comentaros en el día de hoy os quiero y antes de empezar a fondo con el podcast recomendaros las lentejas con verdas y morcillas o como lo dice carlos arqueñano que a mí me hizo muchísima gracia deditos de gorila de deditos de gorila me parece una definición increíble no para para unas morcillas pequeñitas que se echan a las lentejas es entre gracioso y macabro no un poco partes iguales luego vino su hijo joseba a hacernos un chusco de pan de curry un chusco de pan una barrita de pan pequeñita con sabor a curry os lo os lo recomiendo fuertemente sobre todo estas lentejas y bueno una barrita de pan pues nunca viene mal en las comidas y de una manera diferente es intentar siempre focalizar la atención en que cocinar es una cosa sana divertida y que tenemos que seguir haciendo día a día al igual que el hecho de jugar a videojuegos así que yo ya tengo aquí mi café calentito para que esta noche de domingo cuando estéis escuchando este podcast pues lo tengáis presente una noticia que para mí en lo personal creo que es algo súper importante la he cogido con bastantes ganas y me ha gustado mucho y es que viene de la casa conami y es que parece que van a sacar un recopilatorio de juegos de yu-gi-oh y diréis ya que a mí que me importa yu-gi-oh en 2024 verdad a muchísima gente soy consciente de que no le interesa en absoluto esta franquicia y creo que tenemos un recuerdo de lo que fue yu-gi-oh por mediados principios de los 2000 seguramente con el anime pegando fuerte y los patios de los recreos pues hasta arriba de jugadores de yu-gi-oh supongo que yo tengo una visión un poquito edulcorada de lo que es esta franquicia yo soy un apasionado lo era por lo menos de esta franquicia de yu-gi-oh un nivel obsesivo a tal punto de llegarnos a sesionar tanto por yu-gi-oh como creo que de pokémon incluso una de mis franquicias favoritas pero es verdad que el paso del tiempo ha hecho que bueno al ser una franquicia que ha ido muy ligada al competitivo entre comillas no porque son juegos también para una sola persona pero los duelos son para dos personas no por lo menos porque luego ya sabemos que había duelos de tres incluso y de muchas variantes y bueno pues si más es un si más si tenéis en mente algún juego de yu-gi-oh en vuestra cabeza pues que sepáis que conami va a lanzar que si este año supongo a lo largo del año un recopilatorio que ya han confirmado de que se no será únicamente y exclusivo de japón sino que se expandirá a otros países espero que traducidos porque los dos únicos juegos que han salido en portada ha sido un juego de game boy y otro creo que de game boy advance y tienen confirmados varios juegos de ellos evidentemente aquí en españa lo que más se pide es yu-gi-oh forbidden memories de playstation 1 entiendo él no voy a decir el fanatismo pero entiendo un poco el conocimiento que tiene la gente sobre este videojuego porque es el videojuego que salió para playstation 1 como digo en la época de mayor esplendor supongo de la franquicia creo que es el juego que todo el mundo digamos que jugó no por lo menos tiene en mente no como juego de yu-gi-oh yo que soy un friki y lo era en mis tiempos que esta franquicia ha seguido jugando a juegos de yu-gi-oh sobre todo en game boy advance nintendo ds y wii y la verdad que bastante bien yo me los he pasado bastante bien siempre he jugado solo y esta noticia la verdad que no me la esperaba creo que yo yo es una franquicia que está lejos de estar muerta pero que en occidente es algo que difícilmente va a retomar en algún en algún momento y sin más eso es un poco lo que quería lo que quería comentar hay un recopilatorio en marcha de juegos de yu-gi-oh que aparte una cosa súper curiosa es una noticia un poco rando y fijaos lo voy a enlazar con otra cosa también que quiero comentar antes de empezar en las noticias importantes de esta semana que esta noticia creo que es súper importante también y es la inclusión que va a hacer disney en fortnite va a hacer una especie de la verdad que no está muy claro lo que lo quieren hacer parece como que es un una amalgama de cosas que ya están en fortnite pero que ahora disney ha metido dinero para hacer juegos nuevos etcétera de la asociación viene un poco dada de disney con epic con la epic store y entiendo que con su motor en gráfico ya tenemos cosas de disney de star wars de pixar etcétera en el universo o en el multiverso mejor dicho de fortnite y hay personajes de star wars etcétera pero yo soy un clásico y me gusta pensar en otro tipo de cosas ya luego os lo comentaron en alguna ocasión llevamos una enganchada bastante fuerte pero que nos gustaría que fuese un poquito más extendida en el tiempo con mi amigo chap y de ceniza kids jugar a lego fortnite simplemente unas partidas de muy de vez en cuando y es un juego de gestión muy mal gestionado por así decirlo tiene bastantes carencias y los dos somos muy fanáticos de la marca disney y estaremos bastante atentos a lo que disney quiera proporcionarnos en los universos han enseñado unos bocetos o una especie como de universo es que realmente no sabemos lo que lo que si serán mapas para fortnite de pesadilla antes de navidad o de frozen no sabemos si va a ser juegos nuevos y esto es un poco lo que lo que la parte clásica no que quiero que quiero comentar comentar si comentar bob y ger creo que es bob y ger no sé cómo se llama creo que es bob y ger es el ceo de disney y ha dicho algo así que a mí me ha parecido bastante curioso que la verdad que es un tío de setenta y tantos años que sinceramente creo que para ser un ceo de una gran compañía del entretenimiento creo que está un poco chapado a la antigua porque parece que ahora en 2024 se ha dado cuenta de que los jóvenes o bueno realmente todo el mundo a día de hoy afortunadamente consumimos muchas horas a lo largo del día en videojuegos ya sea bueno en videojuegos jugando a ellos el marchandising en todo lo que aglutina todo esto y ha dicho que bueno hay que estar ahí en esas millonadas que se mueven en el videojuego pues oye nosotros disney porque donde está nuestro juego de mickey no supongo que se habrán preguntado y ahí me hace gracia porque disney tuvo una inclusión muy fuerte en los videojuegos como muchos sabéis ya no sólo la época de playstation 1 sobre todo pero echando la vista atrás en nes en su pan nintendo en master system bueno realmente hasta hasta la era de wii más o menos wii playstation 2 play 3 incluso que tuvimos esa gran implicación de disney en los videojuegos y luego cerró el estudio que se desarrollaba fundamentalmente videojuegos de disney el último varapalo hablaremos de este videojuego dentro de poco es disney infinity y decidió disney salirse de ese mundillo y hace unos pocos años creo que por alrededor de la pandemia escuché a un directivo de disney diciendo que querían volver un poco a abrir nuevas oportunidades al mundo del videojuego en la franquicia con la franquicia disney no no franquicia brasil con el nombre disney y realmente está muy bien supongo star wars está muy bien todo lo relacionado con marvel pero creo que todos somos un poquito carcamales si me permitís la palabra yo quiero un nuevo juego de plataformas en tres dimensiones de toy story o un nuevo juego de plataformas en dos dimensiones del rey león o quiero un no sé más juegos de hércules tenía que decirlo de un recopilatorio de los juegos de disney en cualquier plataforma me da absolutamente igual incluso en pc cualquier tipo de cosas quiero decir disney no es únicamente frozen capitán américa y dar vader creo que hay más cosas y espero que este movimiento no se centra únicamente en skins de fortnite si más es un movimiento que me gusta mucho comentarlo me gusta mucho quería comentarlo porque disney y yugioh son unos nombres muy fetiche en digamos que si algún día tuviese que escribir mis memorias los acontecimientos más importantes durante mi infancia y mi adolescencia y seguramente mi madurez aparezca nombres como disney o yugioh así que entenderéis que me permita esto pero bueno sin más estas dos estos dos comentarios simplemente y habrá podríamos decir que realmente empieza el podcast importante resumen financiero de nintendo de octubre a diciembre de 2023 un resumen financiero pillado un poco con con pinzas porque estábamos todos cada vez un poquito más ojo a visor a lo que nintendo tenía que presentarlos pero sobre todo dejando de lado el tema de la presentación de un anuncio de un intento directo de una consola de nueva generación el el dato que estaba fijo por ver en este resumen financiero en las ventas actualizadas de celda tears of the kingdom se habían mejorado respecto a su trimestre anterior y esas ventas de super mario wonder y sobre todo los que lo que más me interesaba era si super mario rpg había vendido bien y bueno todas estas dudas se han comprobado y se han hecho oficiales vamos a ir un poco en orden yo no hago un análisis como podréis encontrar en otros lugares es un análisis un poquito lo que he cogido un poco lo que más me interesa lo que más puede ser de del interés general y comentar un poco con con vosotros por ejemplo hay un dato que me gusta mucho decir de que a día de hoy nintendo switch con 33 punto 340 mil unidades de consolas vendidas es a día de hoy la consola más vendida en japón de la historia es una consola que ha ido marcando récords de cifras desde el primer día que salió y se va anotando está muy cerca de momento ha superado ya las casi 33 millones de consolas vendidas que logró ver colocar nintendo en japón de nintendo ds y bueno pues es un récord más y creo que a día de hoy según esta cifra nintendo ha colocado en el mercado mundial cerca de los 140 millones de consolas es un dato interesante este de hecho me voy a marcar porque lo vamos a comentar con especial interés con el siguiente tema voy a seguir diciendo datos el juego más vendido de nintendo switch en este momento sigue siendo mario kart 8 relax con 60 millones y medio de consolas es una cifra irrisoria animal crossing en segundo lugar con 45 casi 44,79 millones de videojuegos colocados también y super en más pros en tercer lugar con 33,67 millones seguido por supuesto en un cuarto y un quinto lugar con red of the wild con 31,61 y en quinto puesto pues tenemos super mario odyssey unas cifras escandalosas está claro de que nintendo ha pasado de ser una consola con con wii y nintendo 3ds una una compañía que jugaba en otra liga respecto a playstation 4 xbox one porque no vendía y era una bueno pues nintendo ahí con sus exclusivos y alguna cifr party muy poca que aparece en wii yu pero las consolas hoy en día el videojuego está centrado en precisión 4 no y en el pc xbox one etcétera y siete años después de estos comentarios realmente no es hace tanto que se ha dado la vuelta a la tortilla de una manera increíble porque ya cambiamos un poco el tono cuando hablamos de que nintendo juega en otra liga con sus exclusivos y que de vez en cuando van apareciendo alguna cifr party no tiene nada que ver un contexto con el otro nintendo ha tocado el cielo con nintendo switch y fijaos yo con esto una pequeñísima reflexión una vez más y es que se habla mucho de nintendo como revolución no todo lo que hace es una revolución yo creo que hay dos revoluciones a lo largo de la historia del videojuego ya cuando nintendo está dentro del videojuego del mercado del videojuego hay dos momentos fundamentales en la historia dentro de esta industria uno es la creación de la game boy el momento en el que nintendo ya ha establecido las consolas domésticas las ha metido ya en casas de de todo el mundo y ahora tocaba pues bueno crear esa especie de consola de bolsillo en la que poder pues tres videojuegos de nintendo y otras compañías por supuesto pero con esa magia de nintendo en el bolsillo de cada niño y eso fue una revolución fue transformar el mercado del videojuego y expandirse todavía muchísimo más no sé si cabía y evidentemente con el paso del tiempo con consolas más potentes como una en que frente a una nintendo 64 con el control por movimiento de wii con el 3d sin gafas de 3ds todo eso son minucias frente al segundo gran logro que ha conseguido nintendo durante todos estos años y este logro ha sido nintendo switch el el poder hacer que funcione una fusión entre el formato físico el perdón el formato portátil el formato de sobremesa y unificarlo fue un gran golpe encima de la mesa fue prácticamente un reboot de lo que es nintendo no seguimos conservando esos grandes videojuegos y ahora te los puedes llevar a donde quieras y no son versiones diferentes de las que podíamos ver en las televisiones de nuestras casas no son secuelas no son juegos spin off pero es la única manera de poder tener un banjo kazoo y de portátil no me estoy acordando ahora de ese juego de banjo kazoo y que salió en en gameboy advance y bueno pues lo ha conseguido ha sido la gran revolución de nintendo esta esta última década realmente creo que hasta que no veamos pasar los años y hablemos de nintendo switch en pasado con una vista puesta en otra cosa y cuando hablemos de nintendo switch de la misma manera en la que podemos hablar a día de hoy de una wii por ejemplo y bueno pues no me quiero meter ahora con el tema de la importancia de una consola porque para nintendo creo que es evidente que a día de hoy es una cosa súper digamos casi vital para para ellos y luego las ventas de las consolas creo que estaba la cifra por ahí no no la he rescatado sin más por comentarla en la millonada de juegos que se tienen las dos las dos principales dudas que yo tenía con con este último resumen financiero que son las ventas de super mario wonder y de mario rpg super mario wonder ha vendido 12 millones de juegos creo que era un éxito aclamado y evidente y así ha sido creo que es un juego que además se puede disfrutar cuando van pasando los años al más puro estilo como conocíamos con los mil super mario bros y este videojuego pues es otro de ellos no la capacidad de sorpresa creo que yo como jugador yo creo que creo que la primera vez que juegas a super mario bros wonder el juego juega un poco contigo con el tema de las sorpresas si tú ya sabes lo que va a pasar ese factor desaparece sigue siendo divertido muchísimo pero ese factor ya termina desapareciendo no hay y la verdad que es es un poco una pena es como apostar todo a una única baza y luego repetirla pues no es lo mismo no no es le pasa un poco como le pasa a bros de guay o a tíos de kingdom que son videojuegos que si lo juegas únicamente por la historia por lo que te tiene que ofrecer la historia lo juegas una vez y ya está no sin embargo apetece siempre volver y rejugar a juegos como wind waker como a link to the past como la saga oracles etcétera los celdas más clásicos pero yo creo que a super mario bros wonder yo creo que sí que le puede pasar eso no sé no me apete no creo que me vaya a apetecer rejugar este este videojuego si no es a lo mejor acompañado por alguien o viéndolo rejugar a otra persona y el siguiente dato que me ha encantado es para mí una increíble sorpresa y grata son las ventas de 3 millones 14 que nintendo ha vendido de super mario rpg y me gusta mucho ver esto porque hemos visto remakes y hemos visto rescates de otras franquicias o de otras licencias de nintendo que no han tenido esa gran repercusión y a ver si es super mario por lo tanto está también el boom de la película lo podemos coger todo no pero es un super mario muy diferente de hecho yo creo que si tú como padre le vas a coger un juego de mario sin entender mucho cómo funciona la industria ni está en esta franquicia ha visto la play del mario y ves un juego de mario tan chibi en la carátula de tu tienda de videojuegos de confianza pues se lo compras pero no se va a encontrar un mario saltos se va a encontrar un mario de combate por turnos de farmeo tal y tal no espero que es un muy buen videojuego para entrar en el mundillo del rpg sobre todo del rpg por por turnos yo sin duda creo que es el videojuego que le regalaría a mi hijo si quiero que se introduzca en este en este género hasta ahora siempre he pensado que dragon quest 8 era la mejor opción pero creo que hay que apostar por algo un poquito más más masticadito no como es este mario rpg me alegra mucho de verdad me alegra mucho que este videojuego se haya rescatado porque si se ha rescatado con la intención de dar a conocer este videojuego a muchísima más gente yo incluido conocía el videojuego pero no lo había jugado nunca y creo que tanto yo como el resto de los tres millones y pico de personas que hemos comprado el videojuego muchos de ellos estoy seguro de que lo han hecho por primera vez y creo que esto ojalá 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 y dios nintendo y square enix vuelvan a juntarse para crear una secuela o algo totalmente diferente no pero una secuela sobre mario rpg 2 sí que ya conocemos la saga piper mario y mario mario luigi este es un poco el precursor de todo esto pero yo creo que tantos años después yo porque va mereciendo la pena siempre y cuando yoko si mamura siga siendo compositora de este videojuego dar un poquito volver a rescatar a esos personajes como malo no como como género como otros tantos no y creo que es un videojuego que tiene una atmósfera bastante única bastante única me recuerdo un poco a la atmósfera que se respiraba también con kingdom hearts muy salvando las distancias no evidentemente pero son parecen mundos de mentes pensantes tan 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 diferentes creativas ambas pero tan diferentes y una fusión increíble a mí la verdad es un videojuego que me ha encantado muchísimo y bueno pues me alegra mucho verlo en este en este podio así que en otro orden de cosas estos son números y son cifras pero creo que muchos veníamos también un poco con la expectación de las preguntas que los accionistas le hacen al nintendo no y evidentemente la pregunta como era de esperar ha surgido y todo lo relacionado con la sucesora de nintendo switch las declaraciones de furukawa dan a entender de que al menos este año 2024 no vamos a tener esa sucesora tan esperada tan filtrada y tan ligueada por nuestros insiders de confianza de que se iba a mostrar la semana que viene la consola y o que incluso creo que hoy mismo he llegado a ver un tweet algún insider o algún comentario de que la consola se iba a presentar en marzo y se iba a vender en mayo una cosa un poco un poco extraña pero según las palabras de suntaro furukawa el sistema en el que se van a centrar en este 2024 va a ser nintendo switch conocemos a nintendo creo que vamos conociendo un poquito más a furukawa y veremos porque el hecho de que digan que no va a haber una revisión no va a haber una sucesora no va a haber nada de esto durante este año puede ser mentira muy fácilmente no más que nada porque lo hemos visto en otras ocasiones cuando se les pregunta nintendo sobre el futuro de algo diferente a lo que ya está establecido nintendo siempre hace un poco oídos sordos evidentemente también entendemos de que no te van a decir sí sí la verdad que en noviembre vamos a sacar una consola nueva y ya la mostraríamos en verano o así para que automáticamente lo que haces es frenazo de las ventas de la consola muy importante y creo que además nintendo tiene un poco la la mentalidad supongo de tenemos que llegar hasta el final de todo y el final de todo para esta nintendo switch o lo que quieran conseguir con nintendo switch lo último que queda para conseguir el último récord de esta consola es llegar a ser la consola más vendida de la historia no está lejos de playstation 2 que es la actual consola más vendida creo que está alrededor de los 150 millones y nintendo se ha propuesto para este año este año este ejercicio fiscal o no sé cómo funciona un poco esto subir las previsiones de ventas de la consola a 15 millones y media está complicado pero yo creo que podemos llegar a conocer nintendo switch como la más vendida de la historia y luego pues bueno pues veremos si sacarla a la sucesora no no sé eso es una no sé si si es la mentalidad de la actual nintendo si ese es su plan pero no sería descabellado porque están muy cerca de conseguirlo y creo que a nivel de catálogo nintendo switch todavía puede ofrecer mucho evidentemente todos esperamos una sucesora de nintendo que esté un poco más acorde a las digamos a las exigencias de los desarrollos actuales pero eso sería lógico de hecho al 100% si nintendo tuviese focalizado sus esfuerzos también en las third parties y no es así nintendo focaliza sus esfuerzos en sus estudios internos y estudios internos de nintendo son los que mejor conocen la consola que acaba de salir celda tears of the kingdom como digo mario wonder el remake de mario rpg y min 4 ha salido muchísimos videojuegos en esta última fase de la consola en este último año como digo gráficamente sí evidentemente se van notando los resquicios no funcionan a 1080 60 todos los videojuegos pero creo que es una consola que todavía puede aportar mucho y de todas formas creo que este año y supongo que hasta que salga la gran consola en la que veamos como digo pues ese nuevo juego de super mario y las nuevas los nuevos planes que tenga monolith etcétera creo que va a ser una consola que nos vamos a tener que comer muchos remakes muchos por muchos remasters e incluso títulos menores como puede ser el de super prince de speech que bueno todavía no lo hemos jugado a lo mejor es un juego triple a de la leche no tiene pinta la verdad que lo que hemos visto hasta ahora pues no tiene pinta no es un juego que te vaya a vender una consola es un juego digamos para rellenar catálogo y bueno no digo que sea malo pero se me hace complicado ver un nuevo juego triple a de nintendo que tenga esa esa digamos esa dimensión no como un celda un mario incluso un don kikon o un mario car 8 ya me entendéis pero creo que este año vamos a tener esto y de hecho se está hablando ahora y de hecho creo que tiene cierto sentido que el siguiente nintendo direct va a ser un nintendo direct centrado en las third parties o vamos a tener bastantes juegos de decir parties además de fechas etcétera y digo esto porque si realmente nintendo no nos va a anunciar un gran título de nuevo mario como digo mario car etcétera si no es hasta la siguiente consola y no tienen previsto sacar esta consola que sentido tiene lanzarnos los anuncios de estos videojuegos si metros pero en 4 lo tengo en mente metros prendos etcétera metros prendos me vale como como ejemplo no es un videojuego es un remaster que puede ser a nivel de calidad de tres prime o no o puede ser un remaster a secas y ya está no está está todo un poco difuminado pero con esas declaraciones yo sí que veo la sucesora de nintendo switch un poquito más lejos ya digo todo esto irá un poco acompañado de los anuncios que nintendo quiere enseñarnos espero que la semana que viene mi apuesta es que si vemos muchos remasters y como digo vemos muchos de estos videojuegos que entre muchas comillas no tienen un trabajo de 5 o 6 años de desarrollo entre ellos pues posiblemente sí que esos videojuegos de 5 o 6 años de desarrollo en la sucesora porque son juegos que están hechos para venderte la consola no sé tal vez un remake se está hablando ahora de algo relacionado con donkey con me parecería muy extraño no tener algo nuevo de de lo que con en esta consola pero también me lo parece de starfox entonces bueno pues en esas estamos también no y ya está o sea no la verdad que tampoco mucho más que comentar porque de furukawa ha deshilachado un poquito toda esta información toda esta vorágine de información y de rumores y ha dicho lo que tenía que decir cuando tocaba el hecho de no no hay una sucesora ahora no tenemos planes de hablar de esto ahora hasta y aquí es donde viene el matiz hasta el siguiente ejercicio fiscal en el siguiente ejercicio fiscal de de nintendo creo que es a principios de mayo de este año entonces tendría sentido un intento directo central en hacer parties y un par de fechas de aquí a verano en ese hipotético nintendo directo la semana que viene y tal vez en mayo tengamos ese evento ese anuncio de la consola en mayo o cuando sea no y bueno creo que todavía no es tarde para poder decirle que tendremos sucesor a de nintendo switch antes de finalizar el año creo que puede ser una consola claramente para vender en navidades en marzo de 2017 tenía sentido lanzar una una consola en esas condiciones y en esas fechas porque wii uu era wii uu y había prisa por quitar seguro de encima para poner algo diferente no en el en el mercado y esta foster o acababa de salir meses antes de salir nintendo switch al mercado así que bueno es un poco lo que lo que venía a darnos furukawa de información y eso es un poco lo que nintendo ha querido decirnos pero ahora vamos a hablar de qué futuro le espera a la industria con ese hipotético anuncio que xbox y phil spencer nos va a hacer y de qué manera yo creo que nos va a afectar a nosotros los nintendo switch nintendo switch y 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 Tema controversial, un tema en el que se pueden abrir bastantes heridas y yo creo que incluso cierta esperanza. Hace poco también comentamos un poco esto y mi visión acerca de cómo vería el fin de los exclusivos de JFR y creo que Sea of Thieves ya hablábamos en aquel momento. Claro, yo como con la visión Nintendo que yo tengo, evidentemente yo le doy muchísima importancia en un 90% a lo mejor a los exclusivos de una marca. Pero lo hago por un simple hecho de que la compañía de la que yo estoy hablando que es Nintendo, ella misma le da esa importancia. Entonces yo voy un poco en consonancia de eso. Defender los exclusivos de Nintendo a capa y espada. Pero entiendo también la manera de funcionar que tiene Sony PlayStation y sobre todo entiendo la de Xbox. Pese a, y esto que sirva de contexto, a yo no tener Xbox. Pero me gusta mucho la atmósfera que se respira en cierta parte, esto es como todo, en cierta parte de la comunidad Xbox. Y aprovecho también para mandar un saludo al podcast compañero Conexión Xbox con este mismo nombre. Y lo comenté en algún momento también a ellos, que yo escucho ese podcast no porque yo tengo una Xbox, ni me interesan los exclusivos de Xbox, sino por esa, como digo, esa atmósfera de comunión que existe entre mezclar los exclusivos de una marca, la potencialidad que pueda ofrecer la Xbox Series X o Series S y el Game Pass, sobre todo, en este caso, con el hecho de poder jugar a todos los third parties en esta consola. Y digamos que es un poco, ha sido siempre un poco la consola un poco híbrida en todo esto, ¿no? En el tema de las third parties, las exclusividades, etcétera. Y con la adquisición de Activision Blizzard se hablaba incluso de Monopolio, que se van a quedar en exclusividad con todos los títulos. Y ahora la noticia es que parece ser que hay un giro dramático de los acontecimientos y parece ser que Xbox va a liberar todas o a priori, ¿no? La mayoría o supongo que todas, ¿no? Las exclusividades que tiene. Esto cuenta con que Halo, Gears of War, Sea of Thieves, Hi-Fest Rush, Hellblade 2, sean videojuegos que se puedan jugar en Nintendo Switch y en PlayStation. ¿Cómo afrontar esto? Claro, desde mi punto de vista, evidentemente, es una buena noticia. Claro está. Mi mayor miedo, y hablando claro, el mayor miedo que teníamos, sobre todo creo que los nintenderos y los Sonyers de capa, era que no podíamos volver a jugar si no te comprabas un Xbox, por supuesto. A Crash Bandicoot o Spiro. El resto de videojuegos, está feo decirlo, pero nos daban un poco igual que pasa con la franquicia Crash y Spiro, ¿no? Que son un poco nuestras franquicias de la infancia, ¿no? Y están en una consola que mucha gente no tiene. Y bueno, pues a ver cómo explico esto, porque es complicado. Yo entiendo, como digo, el modelo de negocio de PlayStation y sobre todo entiendo el de Nintendo. Y como digo, también entiendo el punto de vista de Xbox en este punto, que es darle una importancia mayoritaria al Game Pass. Creo que comprar exclusividades para meterla en un servicio de suscripción que es exclusivo de consolas Xbox, no te va a dar el margen de beneficio que te podría dar si sueltas esas IPs. Es decir, en todas las cabezas entra de que si Sea of Thieves vende muchísimo en Xbox, creo que sigue siendo uno de los juegos más, que sigue siendo en los tops más jugados recurrentemente en Steam. Por tanto, ya es un videojuego que no es exclusivo de Xbox. Pero, ¿y si además ese videojuego puntero, como es Sea of Thieves, lo lanzas en PlayStation y en Nintendo Switch? Son videojuegos que tienen... De hecho, bueno, los de Nintendo Switch y los de PlayStation, nos tendríamos que comprar el videojuego. Que esto es algo que creo que la gente está obviando, pero tú en Game Pass, y uno de los beneficios que puedes seguir teniendo después de esta noticia, el hecho de adquirir un Xbox y adquirir un Game Pass, es porque tú pagando una cuota anual o mensual, como se haga, de las Game Pass, tú puedes seguir jugando estos juegos día uno, quién sabe, si por tiempo anticipado, con algún tipo de beneficio, etc. Incluso con un descuento, si luego tú lo quieres comprar en digital. Creo que así funciona hasta ahora el Game Pass también. Te hacen incluso un descuento si lo has jugado en Game Pass, simplemente por eso. Y el resto de jugadores, pues nos lo compraríamos. Y ya está. Hi-Fi Rush es un videojuego que habrá vendido muy bien dentro de Xbox. Creo que sí que es en exclusivo, si está también en Steam, creo que no. Pero la gente ya lo ha jugado en Xbox. Y los beneficios que se van a quedar alrededor de ese videojuego, ahí van a estar. Pero si tú expandes ese videojuego y se lo das en un formato físico, por ejemplo, y digital, por supuesto, a PlayStation y a Nintendo, pues vas a darle una doble vida, una triple vida a ese videojuego y además, bueno, amplías los beneficios. Evidentemente, por cada venta que Xbox haga a estas consolas, se van a llevar un pellizco compartido, eso sí, con Nintendo y con PlayStation, ¿no? Pero se siguen llevando ese margen de beneficio y ya veremos en cuánto. Al final, funcionaría como un hacer-party, pero con, digamos, beneficios exclusivos si tú tienes una Xbox y un Game Pass. Y ese sería el modelo de negocio a plantear por parte de Microsoft a partir de esta generación y posiblemente en un corto y medio plazo. La semana que viene, como digo, Phil Spencer, después de todos estos rumores y estos anuncios que se hicieron en revistas especializadas y prensa especializada, mejor dicho, del videojuego, pues Phil Spencer salió, bueno, ni a desmentir ni a afirmar esto, sino a anunciar de que nos estaban escuchando y de que la semana que viene van a hacer un evento relacionado con el, como lo decía, el futuro de Xbox, ¿no? El modelo de negocio futuro de Xbox. Y todo apunta a esto. Claro, somos una industria joven, pero que a la vez estamos ya un poco pasados de rosca. Y hay mucha gente que cree en las exclusividades, porque hemos crecido con esto. Yo no veo que Nintendo vaya a soltar jamás las exclusividades de Super Mario o de Zelda. Y no puede estar en el mismo saco que lo que pasa en Xbox. Porque Nintendo hace mucho dinero con las consolas, no con los videojuegos que también, y muchísimo, pero sobre todo con las consolas. Creo que son los que más beneficios llegan a tener con consolas. Son, lo que acabamos de comentar, 140 millones de consolas vendidas. Es una importancia mayúscula. No sé en qué podcast he escuchado hoy, que no sé si era el de Comunidades de Xbox o el de Level Up, o alguno que he escuchado hoy, y decían, lo corroboran, lo confirmo, y lo hacemos todos. Nintendo sacaría mucho más dinero si nos enfrascamos en el tema del dinero. Mucho más dinero en sacar Nintendo Switch especiales, de colores, por ejemplo, que una nueva revisión de la consola. Porque esta consola vende como churros. Si tú la sacas de colores, por ejemplo, morado transparente, ¿no? O se me ocurre como la Game Boy Advance, o negra como la GameCube, o, ¿sabéis? Con este tipo de guiños, incluso a consolas antiguas de Nintendo. Una Nintendo Switch tribal, ¿no? Como la SP aquella. Sacaría mucho más beneficio. Nintendo no va a sacar las exclusividades de su consola porque hace mucho dinero con sus consolas. Cosa que Xbox no hace con Xbox Series X y Series S. Podremos hablar de cifras de ventas, pero no es una marca que esté, digamos, para venderte una consola. Pero sí para venderte videojuegos. La calidad de los videojuegos. ¿Exclusivos o no? Sí, ¿por qué no? Sí. Sobre todo de los exclusivos. De Xbox, de un Hellblade, de un Sea of Thieves, de un futuro Fable, de un futuro Indiana Jones, de un Starfield, de un Hi-Fi Rush, creo que tú financias ese desarrollo para que quede en un nicho de mercado muy corto. Y si Microsoft o Xbox quiere darle más importancia al videojuego que a la consola, este es el único medio, supongo que a mí se me ocurre, para poder expandir esto. Creo que va a focalizar sus esfuerzos en el Game Pass. Y creo que es una buena idea, si me preguntáis a mí. Como digo, la pregunta aquí es ¿qué sentido tiene, qué hago yo ahora con una Xbox que me acabo de comprar, si no tengo exclusivos? Entiendo, pero no comparto del todo ese posible enfado que pueda haber. Pero sí que lo puedo entender, porque esa vena videojueguil tradicional existe como nunca en Nintendo ahora mismo. Y yo como Nintendero me veo reflejado ahí. No digo que sea la opción correcta ni nada el hecho de sacar una foto, evidentemente, de una Xbox quemándola o tirándola a la basura o vendiéndola, etc. En total, si no voy a tener exclusivos, si puedo jugarlos en una Play 5 o en una Switch, ¿para qué quiero una Xbox? Bueno, aquí sacamos otra variante que a nivel de potencia de consola que va a ser es más cómodo, es más sencillo jugar en Xbox que jugar en un PC y más barato, seguramente. Seguramente no, fijo. Y yo creo que sigue mereciendo la pena, incluso si Starfield yo lo pudiera jugar en Play 5, bueno, digamos que a lo mejor no va a hacer que yo me compre una Xbox Series X por ese motivo, pero estoy seguro de que hay otros y entre ellos está ese Game Pass. tener esa biblioteca inmensa de videojuegos, esa retrocompatibilidad también con juegos de otras épocas, de Xbox, tener esos descuentos para esos videojuegos que yo quiera adquirir en formato digital, el poder jugarlos de manera anticipada, etc., sigue siendo una virtud que Xbox tiene, ¿no? Pero es un cambio muy significativo y mucha gente lo está semejando a lo que hizo Sega y Sega a día de hoy es una empresa que le va francamente bien. Entonces, si Microsoft haga lo que haga, si esto le sirve a Microsoft para tener cierto beneficio, pues adelante. si es la opción correcta para que esta empresa siga generando estos videojuegos, porque aquí hablamos de videojuegos, no de consolas, que así sea, evidentemente. Y creo que aquí parte del enfado evidentemente va dirigido al público de Xbox, porque tanto PlayStation como los de Nintendo somos los que más beneficiados vamos a salir, sobre todo si no teníamos una Xbox. Vamos a poder jugar Half-Life Rush en formato físico en nuestra consola y de alguna manera apoyar a ese desarrollo y a ese desarrollador. Habrá que ver, pero es una idea y aquí el único, el único, ya para finalizar, que está quedando un poco largo esto, aquí el único peligro es PlayStation, porque se va a quedar digamos con cierto monopolio de todos estos juegos de partida salvo evidentemente de los juegos de Nintendo porque Nintendo tiene su propio monopolio y Nintendo ahora volvemos a decir juega en su propia liga, no tiene nada que hacer. Pero bueno, si va a haber una guerra de consolas o si hasta ahora ha habido una guerra de consolas creo que en este momento si esto se confirma esa guerra ha terminado. ¿A favor de quién? No lo sabremos todavía porque es muy fácil decir que PlayStation va a ser la ganadora pero y si sale más beneficio de Xbox. Por eso digo que incluso con el resultado de la guerra de las consolas para que veáis el poco significado que ha tenido siempre esta estúpida guerra de quién es mejor una que otra si en el momento en el que desaparece una no está claro quién ha terminado ganando porque es una cosa muy ambigua y cada uno pues busca su propio su propio beneficio y Phil Spencer recordaréis aquellos correos que se les filtraron de a ver Nintendo cuando se dará cuenta de que la consola no es lo más importante ¿no? Estos correos eran del 2019 o sea la propia Xbox no cree entre comillas en el éxito en generar éxito a través de una videoconsola sino a través de esos videojuegos y si generamos videojuegos que se vendan en cuantos más servicios mejor ostras pues creo que es un modelo de negocio claramente vencedor vencedor para ellos a nivel empresarial y nosotros tenemos que hablar siempre desde el punto de vista del jugador no ponernos la corbata y hablar en una junta de accionistas nosotros somos jugadores y vamos a salir beneficiados tanto si estábamos en Xbox como si no estábamos en Xbox así que esa es un poco la visión de todo esto como digo estos son rumores casi confirmados lo sabremos la semana que viene y de hecho lo comentaremos en el podcast la semana que viene así que bueno se viene fuertecito este este año con muchas con mucha niebla se ve diciembre de 2024 todavía muy lejos y con una neblina muy espesa pero algo hay algo hay al fondo de este túnel hasta aquí el podcast de esta semana espero por favor nintendo espabila el día 15 este martes pasado mañana mañana de hecho podríamos tener el anuncio desesperado de nintendo direct de lo que sea únicamente que haya un nintendo direct para que la gente se calle y sobre todo esperar también ese pokemon present como digo a finales de mes que se está más o menos confirmado ya y lo dicho gente os recuerdo que tenéis mis redes sociales por abajo en la descripción por si os apetece darle follow es gratis automáticamente no se pide nada únicamente pues dar follow luego si queréis me podéis silenciar si queréis tampoco son muy grasas pero 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 ahí está grupo de telegram estamos en twitter estamos en ibox estamos en spotify que mucha gente no sabe que también se puede escuchar el podcast en spotify y se sube automáticamente cuando se sube a ibox yo os lo recuerdo por aquí y en youtube me tengo que acordar de decir esta esto que acabo de decir decirlo al principio del podcast con carlos arguiniano en su cocina un abrazo gente saludos de aquí desde españa saludos a a mis corresponsales ellos saben ellos saben quiénes son que están ahora mismo en tierras niponas en japón un abrazo para vosotros dos y un abrazo para todos vosotros por escuchar el podcast una vez más nos vemos y nos escuchamos la semana que viene y nos vemos en el próximo video